El 61 aniversario de la proclamación del carácter socialista de nuestra revolución, el Día del Miliciano y del Trabajador del Partido en este municipio, estuvo precedida por el desfile del Club de Motorinas de Jóvenes Pilonenses, enarbolando las banderas cubanas y de las organizaciones estudiantiles, políticas y de masas del territorio. Un pueblo no es solo fuerte por su patriotismo ni por las armas que tenga, sino por su comportamiento en general. Con esta frase dicha por Fidel Castro Ruz, inició el acto de reconocimiento a los trabajadores del partido en el Museo Monumento Nacional Celéa Sánchez Manduley, en Pilon. En la sujetividad de mujeres, de hombres, de los colectivos que forman parte activa del entramado socioproductivo, donde la revolución, con la conducción del Partido Comunista de Cuba, continúa a subregar, dándole cumplimiento a la estrategia económica y social, hasta alcanzar la autonomía municipal que garantice el desarrollo próspero y sostenible de Pilon. Cada día el trabajo es el sol y el aire de la libertad. Con esta máxima de Martí, se sienten orgullosos los hombres y mujeres de la organización más importante del país. Por tal motivo, se reconoció la labor por los años de manera ininterrumpida en el Comité Municipal del Partido a Marlenis, Dolores, Alberto y Junior, para honrar su quehacer. Dayami Silva Lara, acompañada de la dirección del gobierno, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, recibió en nombre del partido en Pilon, los reconocimientos de los organismos de este pueblo. Entre música, poesía, historia y reflexiones, se festejó y rindieron honor a la fecha. Vilma Vilén Hernández, en directo. Gracias por ver el video.